Muy buenas a todos y bienvenidos a SaberPC Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlesaer's Night War Estamos donde lo dejamos en el vídeo anterior Después de haber vídeos al MSM de Kader No compramos nada Solo un librito, pero bueno, aquí es donde matamos al hermano Y conseguimos cositas Aquí no sé si hay una puerta, esto es zona de pesca Aquí hay una puerta Vale, y esto se comunica con el otro lado Entonces, vamos por aquí Diría que está, vale, aquí está el porte de estandartes O sea, esta ya es la La última batalla Y vamos a echar un pisazo por aquí antes A ver qué encontramos Retales, piezas, oro, un cofre Un mímico, tío Esto es ser mala persona, en serio Mala persona Bueno Vamos a empezar, va A ver Empieza el atacando Vengan al impactar Empezamos por la provocación, va Tío, no puedo pasar el turno Al siguiente Es que no quiero gastar nada por ahora No voy a usar la parada por si acaso Porque quiero con calibreto darle un puñetazo, tío Entonces así tiene ya El desgarro Vale Y creo que no se acumula lo del daño físico Así que de momento voy a darle Voy a meterle un puño de Gaia Por el hecho de que se pueda curar Y ahora sí le metemos la ruptura Y a di Eh, defensa Yo te voy a defender Vale Que por cierto Si se pueden tres personajes más Y solo se pueden llevar tres en el equipo Lo tengo muy jodido, eh Para escoger qué quitar Eh, vale Reduce el daño Golpea rápido Y golpea A ver qué tiene Sana a los atacantes 32 de salud 22 de cada percoración Vale Eh, uff Hostia, y eso que me he curado, eh Me cago en todo Habilidades Pues venga Puño sísmico contra este Eh, golpe rápido Calibreto Mmm Vamos a tener que usar aquí la sanadura, eh Uff Es que tiene Tiene cinco Cinco, tío No me ha dado tiempo a usarlo No me ha dado tiempo A usarlo Un anillo de escudos de hierro de la costa endurecido Y brazales de escudo A ver Esto es lo básico Defensa física Sí Es que tengo que ir a... Sí, tío Sí, sí De valorios no hay una shit No tengo nada Vale ¿Y lo otro que me ha dicho? ¿Un anillo? Defensa física Mágica Sí Venga Perfecto Eh... Calibreto Venga, te vas a tener que usar esto Vamos a ir con Gule así con la mitad Espero tener suficiente para el portaestandartes A ver si por aquí hay algo Estúpidos, mímicos, cofres ¿Por qué se han copiado de los souls? ¿Por qué? ¿Por qué inventarían esos cofres? Ahora va, vamos a darles Vamos a darles Hay dos solo Tres Vamos a por el portaestandartes Pero vamos A saco, eh Eh... A saco, o sea Luego ya nos preocuparemos de otras cosas Vale, primitazo Garrison Vale Perfecto Ese ya muere solo O sea que No hay que preocuparse Vale, puñetazo Vamos a por... Este que es hostigador Y este es acechador Vamos a ir a por este que tiene menos vida Así que me lo cargo antes Vamos a usar a esto también aquí Y yo diría que con Garrison No podemos usar absolutamente nada Porque no tengo nada Así que Aguijón, patín Vale Estoy un poco mal aquí de... De salud, eh Y eso Tío Vale, ese se muere ya por el... Por el de este Este le... Este ya mal Ya está Vamos a centrarnos en el del medio Que los otros dos están ya... Los otros dos están ya a punto Eh... Pa 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 Voy a usar otro golpe rápido No voy a usar... Un aguijón aquí Vale 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 Aquel ya se muere por el sangrado O sea que no me preocupa Y con este voy a usar la hoja de guerra Y contiga... Contigo, contigo... Voy a usar la protección Son 30 O sea, es la mitad Vale 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 Subimos Subimos... No, 61 Que poquito Ahí está la hoguera extinguida Ya podemos volver Vale Muy bien Vuelve a la arena Vale Más cosas Vale Pues ya estamos, gente Hemos terminado ya las misiones Vamos a volver a la arena Vamos a tener que enfrentarnos a un tipo super chungo Nos van a dar una paliza Bueno Lo típico de cada día Sigo sin saber que carajos son las cosas del mapa Vale Si ahora me voy de la mazmorra ¿Vuelven a aparecer los bichos? No, no Porque ahora O sea, ahora podría salir Porque he cumplido las misiones Pues tengo que hacerla entera Es que no lo sé, tío ¿Qué pasa si...? Bueno, se puede guardar Es que no entiendo Es que no quiero salir por si acaso, tío Porque encima que es larguísimo esto Entonces lo que haré será Probarlo ahora Cuanto antes me quite la duda, mejor Si la cago Pues... Mira Mala suerte A no ser que me dices Si sales de la mazmorra perderás todo Lo sé qué Bla, 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 bla Pero si no me dice nada Salir de la mazmorra sí Pues no pasa nada De momento, eh La ruta de los colmillos A ver A continuar la mazmorra Amigo Entonces, voy a aprovechar una cosa Voy a aprovechar A dar la vuelta Como persona inteligente que soy Aunque sea el camino más largo Bueno, me podría cargar la araña Es más, podría Podría... Podría hacer muchas cosas Podría hacer muchas cosas Y no estoy haciendo ninguna Pero voy a usar este El teleport Para irme a... Aquí Exacto Entonces me voy a venir A... Mira Esa está abierta ahora A la posada Voy a descansar Bueno Bueno, esto... No sé qué carajo hablan Pero bueno Y vamos a ir a Barbabusta No hace falta Vamos a ir a... O sí A ver, a ver mercancías Brazales, cañón En serio En serio ¿Te he mejorado para esta mierda? Herrería básica Bueno, esto a lo mejor Esto a lo mejor es útil No, no Esto no Un anillo no Cristales, rectales No A ver, vender objetos Eh... Sí Vale, vamos a ir aquí Anillos ¿Por qué tengo un anillo? Aceite, no Vamos a vender... Esto Vale, esto sí Eso sí lo vamos a vender Lo demás no Y ya que estamos Vamos a hablar con... Esta tipa del área Veo que sobrevive vuestra visita La lanzada de hierro Eh... Vale Podéis usar los materiales Que recogeis necesitas veces Para fabricar cosas diversas Yo también he salido a cazar Echad un vistazo a mi tienda Vale Bienvenido Entrenar A ver, mercancías Piezas Un colmillo afilado Del Lysalot Pues de momento No creo que... Vaya a comprar Entrenada, eh, bonica Entrenar Cada vez sois más fuertes Tenéis por mental En serio Creo que los abrimos Ajá Ajá Ráfagas de batalla Sí Concentraos sobre vuestro medidor De ráfaga Para alcanzar nuevos niveles Saludos de guerrero La ráfaga de batalla Ha alcanzado nivel 2 Y se otra vez No puedo Vale No, no, no Vale Que no, hija Que no Ya está Ya está Joder Vale Ya está Calma Vale Madre mía Entonces Nuestro potencial de ráfaga Ha subido a nivel 2 Eso está Sexy Vale Vamos aquí Claro, el problema Es que habrán vuelto A reaparecer los bichos Vale No pasa nada Nos los cargamos Por el camino Y ya está Ahí está Mira Ráfaga nivel 2 Vamos a atacarlo Vale Vamos a atacarlo No mucho Vale Mira, ahí hay un lobo Que no voy a ir a por él Pero bueno Vale, hay 2 murciélagos Vale Un puñetazo aquí Un puñetazo aquí Un golpe aquí Nice Vale Un puñetazo aquí Un puñetazo aquí Perfecto Eh, ¿por qué no son así Todos los combates? Bueno Tampoco tendría mucha Mucha cosa, ¿no? Pero bueno Vale Continuar mazmorra Perfecto Perfecto Entonces esto ya Es la Polla Mira Ah, tendría que ir a esa cueva Es verdad Tendría que ir a la cueva esa A poner los pedernales El problema es que No me acuerdo dónde estaba Eh, aquí abajo Caminan todos a la misma velocidad Porque no sé Vale Vuelve a la arena Hemos puertas estandartes Bien hecho Habéis cumplido Vuestro problema Pues esta palabra Yo le doy lo mismo La puerta se abrirá Esta puerta de aquí arriba A la... Sí Gracias Aquí quería venir yo antes Pero no sabía Vale Digo Yo cuando estaba mirando Que no sabía dónde me quedaba La otra mazmorra La otra zona Pensaba que era por aquí Y dije ¿Cómo carajo Entro aquí? Retales de piel Un pedernal Vale Sanar y restaurar todo el maná Solo se puede usar una vez Eh, no No porque acabo de venir Si lo llego a saber No lo hago Irme para atrás y volver Pero bueno Es lo que tiene No saber Pero bueno No pasa nada Al menos Al menos que aquí lo tenemos O sea que Pues entramos al boss final Gente Que será un mímico Ya verás No Es un lobo enorme No me hercí A una muerte rápida Y vosotros tampoco Trasteros ¿Crees que podéis interferir En los azules de los Lyselots? ¿Por qué hablas tan rápido amigo? Ala, que hay otro por detrás Dos por detrás La dama oscura sonreirá Cuando le lleve vuestras cabezas La dama oscura ¿Será esa hechicera? Vale Cabejé a Lyselot Vamos a empezar A darle un puñetazo Al amigo Perfecto Vamos a empezar Usando La provocación Y vamos a empezar Usando La ruptura Vale De momento que vaya sangrando Tiro de los venenos Me... Uf Puño de Gaia No Voy a usar Llamada Voy a usar Defender Si Y voy a ir con No Si Vamos a saco con el Pum Anda La provocación No ha servido de mucho Pero bueno No pasa nada Vale Tenemos Ráfaga nivel 2 No pasa nada No pasa nada Vale Vamos guay Vamos a saco A saquísimo Vamos Se los ha comido Se los ha comido Amigo Vale Pues Sufre con más veneno Colega Hay más veneno Más sangre Más sangre Vale Defiéndete Hija mía Defiéndete Hija mía El problema es que Solo se defiende Ese turno Uff Mira Que cabrón Vale A ver Calibretto Usa tu ráfaga Si Se podría pasar la animación Pero bueno Vale Si le quitamos el veneno Venga Ese sangramiento Vale Eh Podemos meternos escudo Y ¿Cuánto tienes? 22 de caño Cada de esto Es más Se podría acumular ¿No? Si Turnos de antes 5 Vale Ahora si Eh Puño de Gaia Si vamos a usarlo Va Ya 52 de daño ¿Eh? Colega Ojo Por si acaso ¿Por qué se llama Puño de Gaia Y esto pone Agarre de Gaia Me Me desconcierta Tío Uf Estás en las Estás en las últimas Colega Estás En las Ultimisimas Vamos Hemos ganado Porque el colega Se ha comido A sus dos compañeros Si no Nos revienta Mira Poderío Poderío del cabecilla Ojo Silvanas Silvanas Seguramente Seguramente por eso Nos derribaron Por eso ya saben Que somos forasteros La dama oscura No quiere que nadie Interfiera Debemos encontrar A los demás Luego podremos Trazar un plan El plan debería ser Irnos lo más rápido posible Acabemos con el cañón Para llegar Para llegar a Ciudad De Esguace Vale Perfecto El cuerpo del Life Es lo que te ayudó Está quieto Sin vida Sus ojos vacíos Están clavados De la nada Vale Este es que nos abrió La puerta Vamos a robar Aquí Lo que tienen Estos tipos Por eso Hemos cogido Una espada Creo Que vamos a echarle Un vistazo Aunque no creo Que esto No podemos Llevarla Oh mira Tenemos un collar De defensa física Mágica Daño extra Todo lo que se defensa Para Gully Espérate Hay unas escaleras Por arriba Hay una zona Por abajo Por aquí Hay nada No sé si estas escaleras Me llevarán Un super tesoro Por aquí Ya que es Este Que es este Laberinto Al final de la mazmorra Un frasco De rejuvenecimiento Piezas Piezas Oro Un libro Y ya está Nota obtenida No lo olvides Vale Pues ya estamos Ya nos podemos Largar de aquí Y hablar con Hablar no Destruir el cañón Y ya está Ya está gente Ya está Salir de la mazmorra Así Bien Entonces a ver Ahora por donde Podemos llegar Ruta de los colmillos Vale Ahora podemos pasar Menos mal Costa del asedio Aquí está el cañón Encuentras un campamento De artillería Y oye sonidos De cañonazos Intermitentes Entrar Vale 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 Ahora la exploración Cañón de la costa De la asedio Caga con la leche Que susto Parece que hay problemas Ahí delante No me digas Hombre un bandido De estos No deberías Estar aquí Está borracho Es nuestra oportunidad Esto no me va a acabar bien Vale Está borracho Pues Nada Sí Métele Genial 15 Sobrecargación Métele No pelees limpio Yo me largo Vaya Totalmente inesperado Eso Nos dan Puntos Cero No nos dan puntos De experiencia Vale Ha sido decepcionante Sí Es consistente Con el de muchos bandidos Vale Alcanza el cañonero Vamos a coger el cofre Como sea un mímico Me cago en él Mantón de jinete De la costa Valorio de espadas De hierro profundo Ve que hay mucha cosa aquí Esto es nuevo No Mira me sube todo Venga Y luego un avalorio Daño extra y crítico Garrison Tienes un nuevo avalorio Chupi Aquí hay una nota Ves un cartel De se busca Con el nombre De red monica El cartel Adverte que es letal Escruiza y seductora Al final Alguien Quizás un fan Ha dibujado una caricatura Extremadamente alegadora de ella Es nuestra compañera Vale Ahora el cañonero No maneja la máquina El cañón está negativo Perfecto El diseño de este cañón Me resulta familiar Date prisa Placas de mecha galvanizadas Chatarra oscura ¿Más? No Pues ya está Pues tendría que dar la vuelta Ya está Sí Supongo Vale Maravilloso Salir del área Sí Están bonitos Tío Los fondos de pantalla Estos de Entonces ahora ya Está todo libre ¿No? Sí Vale La cueva esta Que hemos visto Del señor del fuego ¿Dónde estaba? ¿Era esto? Atacar al enemigo inferior Anda Anda O sea que es una Que es una shit Este Este colega Ah Vale Es un mierdecilla Y por eso me da la opción De De atacarlo ¿No? Interesante Cueva de Habano Aquí es donde estaba la cueva Hasta que yo decía antes O no es esta cueva No es esta cueva ¿No? Eh No, no es esta cueva No es esta cueva Aquí es donde estaba el maná Este ¿No? ¿Dónde era, tío? No me acuerdo ahora No me acuerdo, gente A ver A ver A ver Tiene que ser En la zona de antes Obviamente Quiero encenderlo De los pedernales A ver si ocurre algo Vale Entrar Será esa Ah, será esa cueva de allí Vale Eso tiene más Tiene más lógica Eh Tengo que pelear con este Vale Es un elemental Tiene más defensa Que el catapunk Cada seis ataques Este quedará aturdido Vale Vale Tío, Agarrison Mete unas Toñinas Colega Pero Que recolino Nada Este cae ya Vamos Calibreto Vale A cinco Lo dejas Noquead Bueno Bueno, pues no ha sido para tanto Estamos a punto de subir Un anillo sencillo De fuerza Esto nos da más De todo, creo Si, ahora lo cogemos Vamos a coger esto Y vamos a coger aquí La bendición de esta Sí La genera salud en combate Maravilloso Vale Me ciego No debería tener mucho problema Esto Es más Diría que con ataques Normales Debería caer Dale Garrison Vale Garrison Se queda Garrison Se queda Eh Coge esto Vale Vamos a ver si era esta cueva Ruines del río de oro Y esto es un Murciélago Y un rastreador Licántropo De estos Vale Eh Golpe ligero A este Marcado Vale Coñetazo al lobo Y ruptura A este Vale El mismo que hacía Otorga un escudo A todos Protección Otroga un escudo A un aliado Es que Vamos a ir a por el murciélago Eh Lo desgarro con este Entonces así Gully le hace un poco más de daño Vale Tendremos que curarla Eh Vamos Aquí Vale Golpe normal Bueno Al menos ha conseguido un escudo De cero El toque sanador era lo de Ah Vale Eh Eh Sanaba directamente Eh Aguijón aquí Vale Pero se acabó de curarla Vaya Vale 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 Se cura así mismo Porque como no tenía Nadie que curar Vale Pues hoja de guerra Este Ya está Y Acabamos con el otro Este que hace Mandará al murciélago Venga Venga Vamos a darle Pobre Gully Tío Pobre Gully Vaya tanque No más Poco tanque Caverna de la hoguera Vale Es aquí Vamos a ver Si ocurre algo Y si no Pues lo toma por saco Se habrá quedado Encendido lo que había hecho O se ha apagado Si está encendido Vale Vamos a encender aquí Todo Las asguas de la niña inferior Se encienden Por aquí hay algo Hay un cofre A lo mejor se abre aquí Un Un caminito Voy a usar un momento A calibreto Para curar a Gully Un par de veces A ver que ocurre ahora El pedestal Arte con una llama Pura y brillante En la base sería El señor de las asco Juzga solo Una prueba de fuego Nos va a reventar Efectivamente Y por eso mismo Lo vamos a invocar Vale Es un elemental ¿Quién me ha despertado De mi letargo? El fuego Te recibirá 1470 Señor del fuego Razzill Y que tiene Los ataques Sufrirán Perjuicio de la llama Uff Vale Primero provoca Vale Un golpe Al llegar a 5 acumulaciones Explota Lo que infringe Este 171 De daño mágico Y elimina Todas las acumulaciones Vale O sea Que me voy A morir Me está diciendo Entonces Ahora vamos a usar Ehh Heroísmo Vale Vamos a usar Arrasar Y vamos a usar Así le acumulamos El de este Vale Ahí está Escudo para todos Eh Perfecto Vamos a meterle Vamos a meterle Los barrasar Vamos a meterle Otro aguijón Eh no Vamos a meterle Una ruptura Y al llegar A 4 acumulaciones De fuego Voy a utilizar Voy a probar Una cosa Con Eh Voy a probar Un puño sísmico Si hago depuración Rápida A ella Por ejemplo Le quito el fuego Si Vale Eh Vale Está con ruptura Pues meterle El aguijón Vale Vale Eh 4 acumulaciones Tiene el pobre Garrison Garrison Vale Vale Hoja de guerra Eh Heroísmo Venga Otro escudo Para todos Vale Tiene 3 Eh Tío 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 ¿Por qué se cura? Vale Pintazo Vale Tiene 4 El pobre calibreto Escudo Vale Se va sumando el escudo Oh Que rico lino Correa En aguijón Vale Sobrecarga Eh Vamos a quitarnos Todas las marcas De fuego Y vamos a usar Puño sísmico Vale Si Se le hace daño Tiene el otro Le podemos meter La ruptura Obviamente Porque solo perdemos Lo que es la La sobrecarga Que a este Le podemos poner El arrasar Obviamente Vale Esto está yendo mejor Esto está yendo bien Está yendo bien Vamos a meterle Son mana 15 Eh Estos son 57 Solo Es que 57 Y este hace 65 El golpe rápido Es que no tiene sentido Tío Vamos a meterle El aguijón Vamos a meterle Con esta Heroísmo Ah Me equivoqué Bueno no pasa nada Y vamos a ponerle Con este Otro arrasar No Si Yo creo que Ya está Yo creo Que a lo mejor Garrison Se lo puede cargar Si le mete Si Nuevo nivel 10 10 10 10 10 Has desbloqueado Disparo de cañón Piel de piedra Destello cegador Más 4 puntos De ventaja Eh Toda la defensa aumentada A 2 Bueno vamos a leerlo De pronto Eh Ventaja para dar rango 2 Depuración rápida 2 Y ventaja Puedo de gaña 2 Vale Ventaja PA aumentado rango 2 Golpe de barrera 2 Rango 2 Lo otro Armadura Y el otro Eh PA rango 2 Rajar 2 Y celedad aumentada 2 Madre mía Asco del señor del fuego Maravilloso El fuego remite Se crea un puente milagroso No Se crea un puente milagroso Ah espérate Antes que hemos leído Que algo requiere un asco Del señor del fuego ¿Dónde era? Aquí también Amuleto en combustión Prisma infernal Amuleto de combustión Daño extra Y evasión Es daño extra eh Garrizón Anda mira Prisma infernal Como avalorio Defensa Defensa Vigor y crítico Defensa mágica Si Eh Y el avalorio Te lo voy a poner a ti Y a ti te voy a poner Este Daño extra y vigor Vale Bueno Aunque vigor tendría que ser ella Claro Tendría que ser gully Quien lleve más vigor Defensa Vale Vale Ya está Vale Vamos a dejarlo así Vamos a ir Aquí arriba Porque no había aquí un horno No Aquí no era Me estoy confundiendo de sitio No 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 me confundo de sitio Encender Junque Requiere asco del señor del fuego Exacto Llama de Somael Tiene un 10% de las atacar Proponga la ignición enemigo Con cada impacto Lo que en fin Vale Vale Podemos seleccionar un Vamos a poner este de momento Pero no tenemos nada Tío Bueno Pues nada Una pena amigos Una pena Fuego interno Aumenta el índice de grito Con 140 Está muy bien Pero no tengo ninguna de estas Ni musgo de aguja Ni las placas Ni na shit Bueno Pues nada gente Ahora si Vamos a dejar este capítulo Por aquí Maravilloso combate Contra este señor del fuego Ha estado bastante bien Y vamos a ver Obviamente Las ventajas Tenemos 17 puntos ahora Vamos a ponerles Jope Deporación rápida 2 Puño de galla 2 Aumenta mucho La sanción que trae En el objetivo Bueno de momento Vamos a dejarlo así Como estaba Vamos a poner esta aquí Vale A Gully Vamos a ponerle Aumenta la defensa Un 21% No está nada mal Armadura aumentada Eso se la voy a poner El rango 2 Son 8 Ojo Y en valentelarse 165 Aumenta la defensa física Vale Voy a ponerme estos dos Y ya que estamos No se si pone vengadora Poder de crítico Aumenta el poder de ataque Un 25% Ahí vamos Y aquí el amigo Garrison Aumenta el poder de ataque Poder de ataque aumentado Este está muy bien Aumenta el poder de crítico Aumento de crítico No se Voy a ponerme este Si Vale Habilidades Mira Vale También tenemos habilidades Lanza una bomba luminosa Que ciega las criaturas alcanzadas Están aturdidos Vale Pil de piedra Se vuelve inmune al daño De mazmorra Y aumenta la defensa Al entrar en combate Mientras dura Vale Y después de cañón Alza un proyector Que infringe daño a los enemigos Y les aplica un perjuicio De ignición Deca en la siguiente batalla Nada mal Luego también La de ráfaga Bala de llamas De calibreto Infringe 67 Daño mágico A todos los enemigos Se les causa ignición Que infringe el 35 Durante 4 turnos Ojo La de Gully Golpea a todos los enemigos En fin 86 de daño Y los aturde Un breve periodo de tiempo Y Garrison Aumenta la probabilidad De crítico De todos los aliados Un 60% Durante las siguientes Dos acciones Garrison volverá a actuar Inmediatamente De usar Asalto Implacable Vale Pues nada mal gente Nada mal Nada mal Demasiadas cosas A leer Y a saber Y de todo Así que lo dicho Ahora sí Vamos a dejar este video por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo video De Battle Chasers Night War Así que Adiós